Es hora de entrar a la Deadzone, el es Kamen Rider Drive Type Deadhead Que onda Collectors, el día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News Y se trata de una figura de la línea SH Figures En esta ocasión traemos una franquicia muy recudente en el canal Que es Kamen Rider, pero en esta ocasión Kamen Rider Drive Que es otro de los power-up que estos personajes adquieren durante la serie Entonces están muy padres, este viene durante la segunda parte de la temporada de Kamen Rider Drive Y pues bueno, vamos a revisar primero la caja La caja vemos que es bastante pequeña, vemos el logotipo de la serie El logo de SH Figures, el nombre del personaje Y los logotipos de Bandai, Tamashination y Toy Animation En el lateral vemos una imagen del personaje y el nombre Y en la parte de atrás vemos todas las poses que podemos lograr con los accesorios Que nos incluye la figura e indicaciones que jamás tomamos en cuenta Y en el otro lateral vemos parte de la ventana transparente El nombre de lo que es la figura y el logotipo de SH Figures La caja es bastante pequeña, pero se ve bastante bonita en cuanto a los colores blanco, negro y rojo Entonces está muy pequeña, pero bastante bien organizada Ya fuera de la caja vemos que esta figura viene contenida en un único y pequeño blister Entonces es todo lo que nos trae la figura, viene contenido ahí Y pues bueno, viene bien protegido como siempre Bandai pues tiene como que los detalles Entonces ahí vemos la figura, vemos que se ve bastante padre Vemos que viene armónicamente organizada las pocas piezas que incluye Pero se ve genial, no es una figura que me gusta mucho Cuando yo la vi la verdad es que me pareció bonita por el estilo que trae Ahorita vamos igual a platicar un poquito de ello Y pues bueno, me gustó mucho, entonces está muy padre Se ve bastante genial y pues vamos a quitarle la tapa al blister Ya retirando la tapa del blister pues podemos apreciar mejor los tonos de color Vemos que vienen blancos, negros, rojos Entonces es todo ese conjunto que se ve pues bastante bonito Porque pues son colores que se llevan muy bien Y en una figura se ve bastante agradable Ya fuera del blister pues aquí tenemos nuestra figura de Kamen Rider Drive En su estilo Type Deadhead Entonces pues está muy padre esta figura Vemos como les dije que los tonos son muy armónicos Vemos los colores que están pues bastante bien combinados Me gusta mucho esta sensación de el blanco Que se mezcla con el rojo y con el negro Y pues bueno, estas figuras de esta franquicia están basadas Más bien en esta temporada están basadas en autos de carreras Entonces pues yo creo que se ve bastante armónico Y creo que representa bastante bien pues esto de las carreras de autos Entonces yo siento que se ve muy genial Está muy bien, me gusta mucho lo que se ve en las texturas Son bastante agradables Vemos que las partes que parecen como faros de un auto Se ven bastante traslúcidas Y pues la pintura pues se asemeja a la pintura como de un coche En algunas partes, entonces siento que está muy bien combinado Y la verdad es que me gustó mucho este personaje desde que lo vi Y dije me lo tengo que comprar Porque pues bueno, los Kamen Rider lo padre que traen es que cada uno de ellos es muy diferente Entonces los pones juntos y la verdad es que se ven así súper súper padres Entonces a mí es lo que más me gusta como quede esta línea Esta figura puede agotar la cabeza en 360 Ahí está, la puede inclinar hacia adelante Hacia atrás, obviamente con el debido cuidado ¿verdad? Como siempre Vemos que la figura pues tiene ahí una pequeña llantita Y pues bueno, solo que esa se puede quitar Puede girar, igual tiene articulación Lo mismo la otra hombrera que es como un faro Pues bueno, esta figura puede agotar lo que es el brazo en 360 completamente Obviamente ahí pues hay que tener cuidado Pues se zafa nada más ¿no? Y no pensé que se rompe, se zafa Ahorita lo vamos a volver a colocar Pero pues vamos a continuar mostrándoles qué onda ¿no? Y vemos que pues el otro brazo igual puede agotar en 360 A pesar de las sombreras Entonces no dificulta nada, obviamente con cuidado Puede girar en el eje igual en 360 Flexionar el codo y girar el puño en 360 En el torso tiene articulación Hacia los lados, hacia adelante No puede girar la cintura en 360 Eso si no lo puede hacer por el cinturón Pero vean ese split que puede hacer O sea, no había yo visto uno así en otra de los Kamen Rider O sea, una maravilla ¿no? Está muy padre Vemos que puede levantar la pierna completamente Flexionar la godilla Y puede girar lo que es el zapato en 360 Entonces está muy completo el split Es lo que a mí más me sorprendió Porque de todas las que hemos revisado Pues no hemos tenido ninguna parecida así con este fabuloso split ¿no? Pero la figura está genial La figura entre sus accesorios Nos trae cuatro estilos de manos intercambiables ¿no? Unos puños cerrados Unas manos un poquito más abiertas Unas más abiertas Y unas pues completamente abiertas ¿no? Y entre como que está señalando con el dedo Asimismo también nos incluye como accesorio El neumático Dead Zone Que pues bueno es el que incluye la figura en el pecho Trae otro y se lo puede intercambiar con ese Desarmando un pequeño P que trae Se abren dos, se coloca Es súper fácil y está muy padre que nos hayan incluido Estos geniales accesorios Y pues aquí tenemos ya posado nuestro Kamen Rider Drive Y pues bueno esta figura Pues bueno mide 14.5 centímetros de altura Y pues fue lanzada a la venta en agosto del 2015 O sea que ya lleva su buen gato ¿no? Porque pues bueno No son figuras que acaben de salir Estas de Kamen Rider Hay actuales y hay pues ya muy antiguas ¿no? Pero la ingeniería de la figura la verdad es que luce genial Me gusta mucho el estilo que tiene De que se puede posar La verdad es que yo disfruté posando esta figura Porque es de esas piezas que la verdad está súper padre En cuanto a la posabilidad No tienes ningún tipo de problema No tienes que estar batallando La verdad es que es muy noble Y me gustó mucho eso de la pieza ¿no? Entonces está genial Porque pues bueno además los colores Se ven bastante fantásticos El blanco como les dije combina muy bien con el negro Con el rojo Y ese acabado que trae como digamos Como si fuera pintura de auto Y algunas partes como los que parecen faros Pues realmente como que dan esa ilusión ¿no? Lo mismo lo que es la lentilla del casco Igual pareciera como que estuviera hecho De ese material de las micas de los coches Entonces está muy padre Me gustó mucho eso Y pues bueno es un buen detalle de esta figura La verdad es que está bien padre Y pues es de esas piezas que yo pues te recomiendo mucho ¿no? En cuanto a en general a la figura ¿no? Me gustó mucho y pues por eso te la recomiendo Esta figura pues bueno aparece digamos este power up En la mitad de la temporada de Kamen Rider Drive Y es lo padre porque pues es una actualización poderosa En parte con la forma principal Que él ya tenía su transformación Entonces esta forma pues bueno Es pareciera que simula lo que es un auto de carreras Y pues bueno se ven ahí algunos detalles Que hacen lucirlo así Esta figura pues obtiene su poder Del Shift Deadhead ¿no? Que pues es como si fuera un cochecito de carreras Realmente no sé si es de tamaño grande O de tamaño pequeño Yo lo que pudo identificar por ahí en videos Es que es de tamaño pequeño Y que es como un tipo Morpher ¿no? Y pues bueno es un híbrido inteligente Que pues bueno le permite al Kamen Rider Drive Transformarse en este estilo ¿no? El Type Deadhead pues bueno Y le permite combatir con él En un estado como de zona muerta De ahí viene el nombre de lo que dije al principio ¿no? Este Dead Zone Entonces está muy padre este artículo Porque pues bueno es como todo lo de Kamen Rider ¿no? Tiene muchos power ups Y cada power up como les he dicho Hace que el traje cambie de manera muy drástica ¿no? Hemos visto figuras que hemos revisado en el canal Que tienen cambios así espectaculares Porque yo realmente me pongo a investigar un poquito más Y vemos que las transformaciones pues están bien padres ¿no? Entonces vemos que pues todo este tipo de temporada Está basado como que en los autos Y está muy bien ¿no? De hecho pues tiene un DH Coding Que es lo que tiene la llantita en la parte del hombro Así se llama Y está muy padre porque es un tipo de neumático especial ¿no? Realmente no sé mucho a qué sirve Porque como les digo no todo logro encontrar De repente hay páginas que no te explican tanto Y pues bueno solamente les puedo decir eso ¿no? Entonces está bien padre Además de que utiliza la llanta del medio Que pues como les dije es el Pues este aparatito especial que se llama el neumático Dead Zone ¿no? Que le sirve pues para representar su poder ¿no? Y cuando se enfrenta a los enemigos Aparentemente pues ahí concentra toda su energía también Y yo aquí le coloqué estos efectos La verdad es que pues quedó bien padre Y le puse uno azul y uno amarillo Y la verdad me gustó mucho como quedó Entonces tus figuras igual la puedes potenciar Con algunas cosas extras que tú tengas por ahí ¿no? Y pues aprovecho igual mandar un saludo a todos los colectors Que no se pierden nuestros videos Que diariamente pues están pendientes Y que hacen posible que este canal crezca Y dinos a ti que te ha parecido esta figura De Kamen Rider Drive en su estilo Type Dead ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión Y bueno colectors esto ha sido todo por este video No olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan las futuras revisiones Visitar nuestras redes sociales Compartirnos, dejarnos su like Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh y me despido Hasta la vista colectors Bye